Nos encontramos en Piedras, Luján, Sociedad Anónima, firma con casi cuatro décadas de presencia en el mercado, brindando a cada uno de sus clientes el mejor asesoramiento y la más alta calidad en productos. Ahora sí, en presencia del presidente de la firma, vamos a hablar con el señor Alfonso Luján. Alfonso, gracias por estar una vez más con nosotros. Un gusto. Es un placer estar aquí. Si le parece, como introducción o como tema introductorio, hablar un poquito de este último periodo de tiempo, que ha cambiado un poquito las cosas, que ha sacudido un poquito el tablero que conocíamos, que veníamos conociendo. La firma con 40 años de presencia y en una pandemia ahora que quizá les cambió un poquito la forma de trabajar. ¿Cómo fue el impacto? Bueno, yo diría que el impacto fue casi terrible, porque en realidad no nos esperábamos eso. Yo no conozco un antecedente de esta naturaleza, razón por la cual, bueno, empezamos haciéndonos problemas y nos fuimos, profundizamos en base a eso, de todo, era un... No sabíamos hacia dónde íbamos y hasta cuándo iba a estar, tampoco ahora lo sabemos, pero por lo menos hemos tenido un respiro como para poder empezar a trabajar algo en estos últimos dos meses, desde que ya empezó la pandemia, que está haciendo casi ocho. Entonces ahora estamos, si se quiere, con una sonrisa, a pesar de todo. Bien, bien. A pesar de que la primer sensación, como bien dijo, fue... Terrible. No sabemos dónde estamos parados. No sabemos. Una incertidumbre total en todos los aspectos. ¿Cómo fue el impacto económico? ¿Cuántos meses estuvieron sin poder abrir o abriendo, pero sin trabajar? Dos meses estuve directamente sin que el teléfono hiciera un solo llamado. Y las facturas empezaron a llegar igual, eh, aunque... No, las facturas seguían llegando. Seguían llegando. No, no perdonan nunca. Entonces, no perdonan nunca. Pero de cualquier manera, bueno, después empezó un poco más, de vez en cuando preguntaban para saber cuándo íbamos a empezar. Nos dijeron que nosotros estábamos listos y con muchos deseos de hacerlo, pero no nos daban la posibilidad. Y tampoco la gente no quería salir, no quería venir, no quería involucrarse. Recién ahora hace cosa de menos de un mes o un mes, más o menos, que se abrieron los barrios cerrados, que es con los que más trabajamos nosotros. Bien. Entonces... Para dar un sentido de ubicación a la gente, estamos en la localidad de Don Torcuato. Muy cercano a todo lo que son los barrios privados y los countries de zona norte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros pertenecemos a Tigre y sí estamos en la Panamericana, a la altura del kilómetro 27.500. Ya hace tiempo que estamos acá, nos conocen bastante, pero eso no fue lo suficiente para que la gente venga a comprar. Exacto, exacto. Pasa que el impacto económico afectó, me parece, a todo el mundo. No fue una cuestión de clases, sino frenobras, el miedo al contagio también, en muchos casos quizás no había un problema económico, pero sí el miedo al contagio. Sí, sí, sí. Yo conozco mucha gente que siempre me dijeron, y lo siguen diciendo, hasta que esto no termine, yo después de eso me voy a tomar tres meses más para no salir de mi casa. Y no salen. Exacto. No sé si eso será bueno o será contraproducente, porque yo creo que de esa manera también la gente se enferma y no vamos a ser los mismos. De por sí dicen que el barbijo ya le cambia la personalidad. Y fíjese que difícil es reconocer a quizá a una persona cercana con el barbijo. Uno lo ve a la distancia y a veces no reconoce ni al próximo. No lo reconoce, claro. Al próximo. Sí, sí, sí. Alfonso, como empresario PYME, todos estos meses de impacto negativo, ¿cómo lo llevó adelante? ¿Cómo hizo para poder mantener la estructura de Piedra Luján Sociedad Anónimo? Mire, yo creo que hasta hice un poco de magia, porque en realidad tenía unos canutos, algunos ahorros por ahí, que siempre uno trata de tenerlos por cualquier eventualidad. Por respaldo, ¿no? Sí, sí. ¿Son frutos del trabajo? Sí, sí, claro, seguramente, pero de cualquier manera eso no alcanzó, así que hubo que pedir un poco de ir a alguna cueva y pedir algunos cambios de cheque y cosas, con gente que ya la conoce a uno desde hace muchos años. Por suerte yo tengo las puertas abiertas en muchos lugares y le estoy agradecido a esa gente. Entonces, por esa razón estoy acá y estoy contento de estar y hasta ahora sano. Bien, bien, eso es lo más importante. Vamos a un tema quizá un poquito más feliz, ¿no? Que tiene que ver con la actualidad. Han vuelto a trabajar. Entiendo que el porcentaje o el flujo de actividad no es el mismo que en un momento normal, pero ¿cómo están hoy en cuanto al flujo de trabajo? Estamos contentos. Quizás estemos aprendiendo a establecer la diferencia. Casi siempre nos quejamos por distintas razones. Hoy quizás por este terrible problema hemos aprendido a establecer un poco más las diferencias y aceptar las cosas que no pueden ser. Razón por la cual yo al menos estoy contento de poder estar, de poder estar sano, de poder empezar a trabajar y poderle ser útil también a la gente que necesita de nuestro servicio. Y bueno, le ponemos el pecho a las balas y seguimos para adelante. Bien. Quiero destacar que el trabajo que realizan es un trabajo que también raya en lo artesanal. No solo por el diseño y por los distintos productos, sino por el asesoramiento, ¿no? El asesoramiento, el estar al lado de cada cliente para ver cuál es el material o el tipo de pórfido que más le conviene dependiendo el uso. Así que creo que ese es un valor agregado de Piedra Luján Sociedad Anónima que hay que remarcar. A ver, hablemos un poquito de tendencias. ¿Qué es lo que se viene? Estamos en el mes de noviembre, estamos ya llegando al verano. ¿Qué es lo que pide la gente hoy? Nosotros, para nosotros la temporada alta de nosotros los que trabajamos en este palo, empezamos la temporada en septiembre y generalmente nos dura hasta diciembre, a veces una parte de enero y a otros lugares, a veces nos atacó parte de febrero. Después paramos de vuelta un poco, pero en realidad nosotros hoy tendríamos que estar en plena temporada. O sea, la plena temporada digamos que es el clima cálido. ¿Tiene algo que ver con el clima? Sí, tiene que ver de que todos, quién más, quién menos, queremos dejar la casa lo mejor posible para fin de año, para preparar las piletas, los caminos, los accesos, las llegadas. Y todas esas cosas suman para con nosotros. Ahora, en este momento es el momento en que el depósito de piedra es cuando mejor trabaja. Bien, bien. ¿Algún material para destacar en año 2020? ¿Algún material que haya sido quizá recientemente añadido al inventario de Piedra Luján? Bueno, no, ya hace tiempo que estamos, algunas cosas hacemos, algunas incorporaciones hacemos porque han entrado bastante material de afuera, ejemplo un travertino turco que antes no se conocía prácticamente acá. Este año ya se hizo notar muchísimo, es una de las piedras que más ha salido, de las nuevas, digamos, nuevas para con nosotros. Eso es lo que más ha salido. Después el porfiro que es lo más tradicional y lo que más sale acá hace varios años, 25 años que ya empezamos con el porfiro y lo tenemos nosotros acá, que tenemos uno de los mejores porfios del mundo. Es lo que más se trabaja. Bien, bien. Es decir que más o menos se mantiene un poquito la existencia del cliente y el tipo de producto. Bien. Alfonso, para cerrar, un mensaje para los televidentes, para los empresarios PYME, para los emprendedores y un poquito tu visión de un futuro próximo en nuestro país. Yo quizás lo que voy a decir sea un deseo de expresión. Bueno, yo deseo que todos los colegas tengamos el valor de seguir apostando al país, el valor de ponerle el pecho a las cosas que no pueden ser a veces, que se repitan tan, tan, tan... Tan cíclicamente. Sí. Y que, bueno, que trabajando todo es posible. Esperemos que tengamos un futuro que no sea tan difícil como que aparenta ser, de acuerdo a las condiciones dadas. Y que podamos sobrevivir, que tengamos la suerte de que nos salvemos de esta... De esta pandemia, de esta crisis sanitaria. De esta pandemia, de este bicho, y que podamos seguir estando cada uno en el lugar que estamos y de una manera mejor. Excelente. Alfonso Luján, presidente de Piedras Luján Sociedad Anónima. Casi cuatro décadas de presencia en el mercado, rayando la excelencia. Gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por visitarnos siempre. Hasta la próxima. Gracias. Piedras Luján Sociedad Anónima Comunicate al 4748 2461